Proyecto Movimiento, día 67 Entonces, en los dos días anteriores estuvimos trabajando como en la push-up y en cómo mejorar la posición acá de nuestro hombro y cómo mejorar la posición de la push-up Hoy simplemente quiero hablar un poquito de la push-up en sí y de progresiones, digamoslo así, para poder llegar a ella ¿Cierto? Entonces hay especialmente como una progresión que me parece que que no es tan buena, digamoslo así para llevarnos a las push-ups digamoslo así, una buena push-up y es la progresión que normalmente veo simplemente por las progresiones es esta progresión de la push-up en las rodillas o la push-up de niña que me parece un nombre muy feo si se tomó un es porque no le gusta perdón, pero no me gusta que lo llamen así pero bueno, entonces ¿Qué es esto? Simplemente una push-up en las rodillas y se empieza como en una posición incómoda digamoslo así, porque es más acá uno lo está manteniendo como esa plancha digamos que es mi cuerpo y no, las rodillas no están estiradas entonces me parece que no no va a haber la capacidad de transferirla igual entonces la push-up gusaneadita a pesar de que mucha gente la deteste mucha gente diga no hagan eso puede ser una progresión buena pues es como decir que entonces las skipping pull-ups son algo malo y que nadie puede hacer skipping pull-ups el que diga eso simplemente pues me parece que está siendo un poco cerrado digamoslo así entonces hay maneras de digamoslo así de progresar digamoslo así haciendo una keeping push-up o push-up gusaneada como la quieran llamar entonces ¿Qué es la cosa? pueden bajar en negativo digamoslo así bajen como si fueran una push-up de verdad y acá uno ¿Qué puede hacer? puede levantar la cadera y subir y ahí está logrando una push-up ¿Cierto? simplemente de una manera distinta de hacer una push-up pero todavía se está manteniendo como el mismo el cuerpo está empezando en la misma posición y está acabando en la misma posición ¿Cierto? entonces la otra manera es como la push-up la push-up gusaneada como un que es como levantar más como un burpee y en el burpee está bien ¿Cierto? entonces ¿Por qué no hacerla así? no estoy diciendo que solo la hagan así no pues tampoco tendría sentido decir que la otra push-up está mal pero es un algo que pueden usar puede ser divertido puede sentirse bien entonces eso me parece algo bueno pero entonces hablando otra vez de la push-up en sí entonces la mecánica en sí del movimiento como debería ser como óptimamente para transferir como cuando estemos empujando a alguien empujando un peso empujando un carro cualquier cosa entonces entonces empezamos ahí como en la plancha digamos así ¿Y qué es lo que uno va a hacer acá? uno va a tirar los hombros hacia adelante ¿Cierto? estoy manteniendo los codos pegados al cuerpo ¿Cierto? acá me hago de frente entonces estoy bajando y tengo los codos pegados al cuerpo no estoy acá afuera ni estoy haciendo esto chicken wing que no es bueno digámoslo así entonces eso ahí es donde estoy como cargando los hombros y no estoy cargando como los codos digámoslo así en sí y no me va a estar doliendo y una de las maneras que uno se da cuenta que está haciendo como mal la push-up y que está como cargando los músculos de una manera incorrecta es empezar la push-up y si ahí mismo todo empieza a trackear si sentís que empieza a trackear el codo es que estás cargando el codo primero ese truco me acuerdo que lo aprendí en el seminario de mobility en el que nos pudieron hacer una push-up como a todos los que estaban atendiendo el seminario y ahí mismo empezamos ahí mismo pa 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 solo en todo el mundo ¿Qué es el problema? que cargamos primero esto en vez de cargar nuestros hombros y el pecho que son músculos más grandes que podrán mover más peso ¿Listo? Entonces y para acabar perdón lo último que quiero dar es una manera que me parece muy efectiva para escalar push-up digamos así en un voz o algo así que es donde normalmente tenemos que como escalar como ve no me da para hacer los muros 200 push-ups ¿Cierto? Entonces una manera más efectiva me parece a mí es hacerlo como si a un cajón una mesa en esto tengo una mesa entonces a una mesa entonces vamos a mantener como el mismo principio digamos así apretándolo en algo estando derechos y simplemente vamos a donar los hombros y vas a bajar y subir ahí que es lo bueno de estar estoy manteniendo de todas maneras todo el cuerpo como en una línea recta está todo el cuerpo como en esa plancha entre comillas y fuera de lo estoy logrando todo ese arco de movimiento y mantengo mi se me fue la palabra mi antebrazo perpendicular entonces esa puede ser una mejor manera me parece a mí para escalar la push-up entonces eso sería todo por hoy gracias intenten estas progresiones y si les gusta háganlas gracias 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 gracias